Hey mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo están pasando? Creo que muy bien, vamos a ver esta combinación, yo la usé hace muchísimo tiempo atrás y es el Fenrir Full Lanza Llamas, pero tenemos la edición especial Igniter que está super super guay, con esta skin queda demasiado hermosa la combinación pues es un Fenrir normal, fíjate lo que estoy usando, este drone, este piloto si no hay nada del otro mundo por allí, la idea es ver si aguanta voy a subir unos shorts que me enfrenté a unos ocho coches face to face pero quiero ver si aguanta cuando me salgan uno, dos, tres ocho coches porque hay una ocho cochimanía en Liga Campeón y bueno, hay que ver que sale no se te olvide darle like, suscríbete al canal y por allí para que sepan voy a publicar los 200 ganadores pendientes en mi página web esta semana ya los tengo pero estoy esperando que Pixonic me diga que ya envió los regalos para yo publicar, porque si no la gente comienza pinceladas, no me llegó nada pinceladas, no me llegó nada, pinceladas, no me llegó nada y se pone como tú sabes, tedioso modo Fenrir activado vamos a ver si me lo matan de una vez me sale un ocho cochi insano y me hace el 2, 3, 1 o tengo chance de ir, bueno, vamos a ver allá salió un ocho cochi, ojo allá salió un ocho cochi esto es una opción, esto es otro chocochis, yo me voy a quedar aquí esperando los chocochis este que va a venir para acá ojo que va a venir, déjame calentar un poquito las nalgas como para que diga, no, este mantiene el... mira, mira el daño que estoy haciendo, hice bastante daño, ojo obviamente que alguien me está ayudando lo mejor es que ese mande retroceder y venga para acá bro, vente, vente, vente ok, aquí ahí lo paralizó perfecto, me encantó esa paralización que hizo bro me encantó lo que hiciste con la paralización uff, hay 2 ocho cochi y no pinta muy bien porque me van a matar, no? déjame decir, me escondo un pelín y le bajo la vida a este ajá papá ok vamos contigo ahora, ocho cochi no, entre 2 no puedo, pero le bajé bastante bien la vida, ojo entre 2 no puedo pensé que me iba a ayudar a alguien, pero no no me ayudó nadie ayude el chocochis uff, mira, uff, loco casi que le bajo la vida no pasa nada, no pasa nada voy con el segundo, voy con el segundo es ganar o morir y creo que voy a morir ok, este man que tiene no, es que son 2 bro o sea, un 1-1 está bien pero ya 2 contra 1, pues claro, como mal, no? y mi equipo brilla entonces brilla, ¿por qué? por la ausencia a ver, a ver vente, vente pues pelea, loco no, joder solo pelean cuando son 2 no mames, loco ok, aquí otra vez está el mismo acuérdense de hacerle daño cuando la bestia está así, no? sin habilidad la messi me pegó lo suficiente y entre todos nos matamos, loco bueno, ahí salió alguien con sonicas y fue quien se lo llevó, ¿no? pero le hicimos buen daño, loco fuese si yo solamente uno lo fuésemos partido, ojo lo fuésemos partido bastante fácil ahí viene otra vez ahí viene otra vez no, se fue mi equipo está jugando bien porque está lleno por balizas que es lo importante, ¿no? ok, me llevé esa kill estuvo bien, ojo aguanté bastante dos, dos conté a mí estuvo bastante bien ahí le dancé la nave a mi aliado para que tenga chance de defenderse, ¿no? ay, hay un titán de esos nuevos me ha tocado que sacara ocho coches a mí y tratar de matar ese titán, ¿no? porque si no te echo un cuento adiós a ver, ahí hay un Fendry también uy, salió otro chocochis gente, salió otro chocochis endemoniado déjame decir puedo matar a Fendry y ahora ayudar a mi equipo, ¿no? ay, hay más ocho coches pero es que hay una hay una plaga de ocho coches, loco hay una plaga no, no aquí entre dos no voy a poder no voy a poder si este se mete para acá puede ser que lo pueda lo pueda detonar no puede ser vamos a ver oh, loco, vamos vamos, vamos vamos, loco vamos uff casi estuvo bien estuvo también bastante bien sí yo me voy con el ocho coches pero para el fondo hay un titán todavía ya creo que sí, ¿no? no, no hay titán no hay nada ya o sea, sí hay titán quizás pero no hay titán que yo quería ah, no, sí está míralo ahí ven a mí, papi ven a mí ven aquí está tu ocho coches tu ocho coches manía ven, va papi ven matame, 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 matame tú puedes tú eres súper ahí está tu tu Kamehameha ahí lanzé una Genkiyama ah bueno, ellos sacaron más ocho coches que el carajo, ¿no? o sea está bien que saqué yo al menos un ocho coche aguanté como los machos con el Fenrir pero me hicieron el delicioso y no pude hacer nada, ¿no? eran demasiados ocho coches loco mira, el de allá del fondo fingió desconexión esto fingió desconexión para evitar los resultados positivos bueno, ya que ya están muertos loco que mala suerte ¿verdad? ¿cómo está lleno de ocho coches campeón, loco? que mala suerte para el titán este no, ojo ese titán vale caca, gente ese titán vale vale mierda o sea para que ustedes lo entiendan vale vale shit porque es que no es competitivo ahorita es fuerte por las armas eléctricas pero en realidad es una cagada de titán ¿ves como lo maté con ocho coches? no jodo no sirve ese titán pero bueno digamos que el titán hace daño a otros titanes estuvo muy buena esta batalla porque salieron demasiados ocho coches loco yo quedé desde tercer lugar y quedamos bien ojo vamos a ver los enemigos que tenían porque tenían tantos ocho coches loco nada para que ustedes vean lo que me enfrento yo en campeón bueno todos los que están en campeón yo por allí veo a Android más que todo Android Labs LP yo no sé por qué le digo Labs en mi cabeza que es el que veo que juega en campeón este tenía uno estuvo fuerte ojo estuvo fuerte bastante bastante reñía yo creo que funcionó bastante bien contra la meta en uno versus uno voy a subir unos shorts donde un ocho coches contra mi y yo les gané pero ya con dos puedo ver que no no les puedo ganar todo el mundo tiene ocho coches pero mi equipo no sacó ninguno entonces mi equipo no tiene ocho coches vamos a perder como siempre vamos a perder como siempre bueno yo marco aquí en esta posición donde probablemente vengan ocho coches o lo que sea va a venir vamos a ver si puedo hacer un poco de daño mientras tanto a los que están ahí todos juntos un poquito de daño ahí estoy fallando mucho pero aunque sea hago un poquito de daño ya subí cinco ocho subí ocho el núcleo a ver a ver a ver uff loco se quedó como paralizado por lo que vi ok bueno tampoco tiene ocho coches el equipo enemigo hasta el momento y todo todo el equipo está igual mira todos estamos atrás esperando que alguien nos mate con una reaper bueno me toca aquí donar ir a donarme en el medio que más a ver estoy tratando de avanzar por pedacitos a ver si puedo capturar a alguien aquí y quemarle las nalguitas a ver aquí capturé el ocio en este uff se puso ya se puso ya la cestam ahorita sale volando y bógalo a ver listo vamos a ver si aguantamos mira mira como hace daño la opción un daño un daño irreal loco el daño que hace la opción ahorita es irreal o sea es irreal ese daño eso está buggeado tuviste el daño que me hizo llega la opción está buggeado eso es imposible de no hacer nada hacer esa cantidad de daño pero bueno vamos a esperar o sea el ocio aguanta más que un fendre porque lo ataque y no lo pude matar y el me atacó a mi y me mató una vez de verdad que estas clases de partidas estas clases de partidas donde todo el mundo se esconde da dolor de huevas pana otra vez los oqueon volando otra vez volando atacando y se esconden los manos loco vamos a ver si podemos hacerle un poco un pelín de daño uy no podemos no los llamo no los llamo no los llamo ah puso el 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 ya que es una vaina insólita loco vamos a ver a ti que estás ahí fastidiándome ok aquí viene este también atacar de lejos uy papi para tu casa a ver esta opción mira la opción esta casi que muerta y el tipo está recuperando todavía vida no me jodas loco no me jodas la vida con esos opción y la y la gente que usa esos opción claro que también usan falda jajajaja sacó un titán newton me imagino me imagino que sacó un titán newton el que tenía la opción antes sacaría un titán newton porque es el estilo es lo que le hace falta a su outfit de guerrero pro jajajaja jajajaja amame loco están haciendo demasiado daño esas esas bichas para nada esa opción loco a ver a ver que lo que igual no es trampa bro lo que es igual no es trampa ustedes son profión yo ahorita voy a ser pro a ver dónde está el titán allá no se va venir acá déjame decir si alguien me ayuda con el titán este le bajamos bastante la vida vamos a ver si alguien me ayuda y lo termine de bajar la vida no lo puedo atacar sin habilidad porque ahí se me va a partir ok aquí aquí ah y alguien me hizo volar justo justo preciso para poder matarlo por encima loco tómalo papá gracias hay dos que te hacen volar no mames loco aquí estoy muerto ya aquí estoy muerto porque no puedo hacer nada me hicieron volar dos ves otra opción es el mismo hacer acá no mames loco eso que es un titán me imagino y no puedo ir bueno tengo que ir a jugo así sea la muerte no mames loco ¿quién me hizo volar? ¿dónde está? el pro ¿cómo me hizo volar tan lejos? ¿cómo me hizo volar desde tan lejos? son mil metros la habilidad de los aquí aquí está uno que me que hace volar tómalo papá manco me encanta me encantan los pros yo no consigo pros pros loco se quedó pegado debe ser me imagino si puedo lanzar otra nave espacial algo así está casi que listo mira la opción todavía sigue vivo como si nada ella lanzó una nave yo no creo que sobreviva esa nave a ver a ver para que está vamos a otra opción no mames loco pero ¿no conoces otro robot tu hangar no mames loco eres muy pro es muy pro es demasiado pro uff face chief uff no pro esto es demasiado pro es muy pro es muy pro yo como no sé jugar voy a ir por las balizas del fondo tú sabes tú sabes yo voy por las balizas del fondo porque yo no sé jugar bro le voy a decir el niño el niño fio una guará loco a ver tomalo loco pero tenían como 5 fion ¿qué carajos tenía semana? ya loco anda y mata a alguien más ¿por qué me quiere matar a mí? llega el chico de los fendry a ver que sacaban aquí ese tenía un titán de estos que me haga daño porque ya se ha acabado esta partida pues estuvo bien el fendry estuvo muy bien el fendry con las lanzallamas aguantó bastante fíjate que la opción está haciendo un daño descomunal un daño extraño pero ahí pudimos 10.4 millones que tenía este que tenía todas esas opciones vamos a ver 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿cuántas opciones se necesitan para perder? ya sabes 4 y aparte titán newton no mames es el perfil ¿no? de estos jugadores y yo que en primer lugar me hice 10 millones muchísimo comparado con mi equipo claro porque tanqueé mucho o sea realmente tanqueé demasiado con con ¿cómo se llama? con los fendry porque los chocochis me lo mataron de una vez ¿sí? las cosas como son me lo mataron me hicieron volar dos veces y me lo mataron ¿sí? yo creo que el fendry está bastante bien ojo está bastante bien con estas lanzallamas el problema es que no la vamos a conseguir nunca jamás entonces ese es el pequeño problema ¿sí? pero está bastante divertido revivir estas metas viejas lo triste es que yo tengo las ignited tengo la edición especial y no hacen ni la tercera parte del daño que hace una edición ultimate y es triste ¿por qué? porque es como que te vean la cara no sé a mí no me gusta no sé es como no sé pero bueno no se te olvida de like nos vemos en un próximo episodio bye 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 bye